La primera vez que te paras en una cocina te das cuenta que no te enseñaron absolutamente nada en la escuela. Obviamente en cuanto empiece el servicio, pues empiezan la mayoría de los problemas, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, algo que yo he visto en todas, es ver gente robar. Los nuevos se acostumbran a aventarlos a la tarja, ¿no? Entonces cuando el oso está lavando, pues en realidad tiene 100 platos llenos de agua para escamochar y pues pasa que meten la mano y si hay un cuchillo, pues se vuelan. Y es, pues güey, para la cocina y llévatelo al hospital y, o sea, ya sabes, porque sí se rebanó los dedos, ¿no? O sea, pues mira, me tocó una vez ver cómo se incendiaba una campana. O sea, un señor le dio un golpe de calor, se desmayó y ya no la contó, ¿no? O sea, de un golpe de calor se murió. Ese coctel lo servíamos con un patito de hule. Y hubo un güey que se robó el patito de hule, no solo se lo robó, le hice un Instagram, güey. Llega y le dice, oye, primo, este güey, pues le va a tocar un gargajo. O sea, yo he visto que hasta va a sonar mal, pero se pasan por los huevos la comida, güey, o sea. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo que ya tenía muchas ganas de hacer desde hace un buen de tiempo. Esto se originó una vez que estaba yo en Peña de Bernal. Fue que se me ocurrió hacer este capítulo porque había conocido a una persona. Digo, ahorita te presento ya bien. Había conocido a una persona que se dedicaba a preparar bebidas, que es mixólogo. Y yo le pregunté, le dije, oye, yo me dedico a entrevistar a personas y tengo la curiosidad y quiero preguntarte algo. ¿Qué ha sido lo más raro que te han pedido que pongas en una bebida? Fuera de que te pidan que le pongas una pastillita o lo que sea, ya sabes. Él me dijo, sí, mira, una vez se acercó una pareja conmigo y me dijeron que querían platicar porque querían que le pusiera algo a la bebida de la otra pareja, a la bebida de la chica. La chica y el güey fueron, o sea, los dos de acuerdo. Y entonces le llevó un frasquito con seme. ¿En serio? Ajá. Qué asco. Entonces, yo dije, necesito platicar con personas que se dediquen a todo el tema de los restaurantes, tanto los meseros que han de tener un buen de historias. Sí, claro. Como la parte de la cocina. En este caso, pues, estamos con un buen amigo, Ricardo. Ricardo es chef. No sé si gustes ahora sí presentarte formalmente. Bueno, yo soy Ricardo. Me conocen ahí en las redes como el Chef Landeta. Este, pues, llevo ya en las cocinas mi Pepe alrededor de unos 15 años más o menos, 14, 15 años. Este, pues, yo estudié gastronomía, empecé en Cancún, de ahí me regresé aquí a la Ciudad de México. Estuve trabajando en un grupo de cocinas en La Condesa. Este, de aquí me fui para Querétaro, puse mi primer restaurante. Y ahora radico en Querétaro ya desde hace 6 o 7 años llevo por allá. Ok. Ya tienes un rato, platicamos, me dijiste que como 14 años en cocina. Sí, entre 14 y 15 años en las cocinas. Es un ratote. Este, y quisiera preguntarte y entrar ahí a un poquito a lo que te ha tocado ver. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que sucede en un día a día, en una cocina? ¿Qué es lo típico? Hay, pues, obviamente tienen que preparar platillos, hay pleitos, hay gritos. ¿Cómo es una cocina en un día a día? La cocina es un tema, o sea, es puro estrés. Tú entras, todos están felices, pero pues entras y hay que hacer la producción, ¿no? O sea, regularmente la gente llega, pues, tiempo antes de, o sea, no sé si vamos a abrir a la una. La gente está desde las 10 de la mañana, ¿no? Trabajando. La producción, pues, es, ahora sí que preparar todo para que cuando tú llegues y pidas, el platillo pueda salir en el menor tiempo posible, ¿no? Ok. Es como prehacer cada plato del platillo prácticamente para calentar si lo quieres ver así, ¿no? Lo que se puede, hay cosas que obviamente no se pueden. Obviamente, en cuanto empiece el servicio, pues, empiezan la mayoría de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar, regularmente son lugares pequeños, poco ventilados, hace mucho calor. Este, hay mucha gente, muchas áreas y, pues, al final la gente termina por explotar. O sea, el estrés, pues, causa mucha ansiedad, o sea, ves a la gente que de repente ya tiene 14, 15 comandos y dice, puta, ya no, ya no vamos a salir, ¿no? O sea, y entonces muchos estresan, muchos, pues, literales dan ataques de ansiedad dentro de la cocina, se tienen que salir. O sea, la cocina, el día a día, creo que en absolutamente todas las cocinas es un tema muy estresante, muy complicado, pero que con el tiempo empiezas a disfrutar, a querer, te empieza a gustar, empiezas a agarrar mañas de muchas cosas, de cómo hacer las cosas más rápido, cómo hacer las cosas bien, cómo no quemarte, cómo no cortarte, cómo todo esto, pero como al final el nivel operativo que tienes en la cocina, que creo que te he comentado antes de empezar, es un tema muy rotativo, pues, siempre tienes gente nueva, ¿no? Que son los que al final, pues, siempre por lo regular, vaya, terminan provocando los accidentes o las cosas graves que pueden atrasar la cocina o afectar al movimiento regular que tienes todos los días. Ok. Oye, me imagino, pues, en la universidad te enseñan muchas cosas acerca de lo que vas a vivir dentro de una cocina, te dicen cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ¿pero qué fue lo primero que te encontraste que no aprendiste en la universidad, que nadie te avisó y que realmente dijiste, a la madre, no sabía que eso podía pasar en una cocina? No, la verdad es que la primera vez que te paras en una cocina, te das cuenta que no te enseñaron absolutamente nada en la escuela de lo que vas a hacer en una cocina, ¿no? O sea, te enseñan muchas cosas, muchas técnicas, muchas, o sea, en cuanto a cocina, pero bueno, la primera vez que tú entras a cocina, tú no entras a cocinar lo que tú quieres. Es más, probablemente tú ni siquiera entres a cocinar, vas a entrar de la balosa, de ahí probablemente te pasen al área fría a servir tostadas, a preparar salsas, a cortar limones, ya sabes. De ahí, después de un tiempo, probablemente subas a la caliente, pero tú nunca haces lo que aprendiste en la escuela, o sea, tú estás haciendo lo que te dicen que haga el chef del lugar donde trabajas, ¿no? Y pues en la escuela te enseñan, pues ya sabes, que medidas de seguridad como reglas de salud, yo aquí estuve un tiempo en el superior de gastronomía, te enseñan SurfSafe, que es como un sistema de tablas de colores para cada alimento y cuchillos para cada cosa y hay que limpiarlos y hay que... Cuando llegas a la cocina, hay dos tablas, dos cuchillos y date, papá. Con eso hay que sacar todo, ¿no? O sea, entonces sí, la verdad es que de lo que te enseñan en la escuela a lo que haces al principio en una cocina, no te enseña nada. Digo, ya con el tiempo, si tú vas a tener tu lugar y tú vas a hacer los platillos y tú vas a hacer las recetas o ya te da el... O sea, no sé, ya estás en un restaurante donde tienes como chance tú de opinar, de crear, ahí es cuando te empieza a funcionar lo que aprendes en la escuela. Pero antes de eso, la verdad es que no... O sea, no aprendes absolutamente nada de lo que es la vida real adentro de una cocina. Eso en el rubro de la cocina como tal, de los procesos que hay que hacer y todo esto, pero fuera de eso, ¿qué otras cosas pasan dentro de una cocina que nadie te advirtió? O sea, fuera de esta parte de la preparación, de la dinámica, ¿qué otras cosas pasan ahí adentro que son muy comunes, que se repitan en muchas cocinas, pero que nadie te lo dice? Pues pasa mucho, por ejemplo, algo que yo he visto en todas, es ver gente robar, ¿no? O sea, eso está cañón. ¿Cómo se roba en una cocina? ¿Cómo se...? Es que eso es lo que está cañón, que roban todo. O sea, te digo, desde limones, rebanadas de lechuga, piezas de carne. O sea, luego he visto cómo agarran gente que literal adentro de la Filipina trae con masking tape pedazos de carne. O sea, la verdad es que, y eso pasa, yo creo, o lo he visto en casi todas las cocinas donde he estado, que la gente termina robando, ¿no? Y no solo eso, o sea, cubiertos, sartenes, no te imaginas. Porque pues al final, por más inventariada que tengas la cocina, no sabes si tienes ese día 90 cucharas para el servicio o tenías 89, ¿ya sabes? Sí. Entonces, ya de repente, cuando estás haciendo inventario otra vez, dices, güey, me faltan 10 cucharas, y es como, ¿dónde están las cucharas, no? Sí. Entonces, sí, o sea, la verdad, lo que sí pasa mucho en la cocina, o sea, no digo que toda la gente lo haga, pero sí pasa en todas las cocinas, es que roben, sobre todo, insumos. O sea, me refiero a, dicen, como, pues, ¿para qué voy a comprar aguacates, no? Si aquí tengo y mejor me llevo dos de aquí, ¿no? O sea, eso pasa muchísimo. ¿Cuál fue el más descarado de todos los que tuviste? Yo, 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 a mí lo que me tocó cuando, cuando vi a este cuate que estaba saliendo con, o sea, literal, con piezas de carne, o sea, que le abrieron la Filipina y traía las piezas de carne pegadas con un masking tape, me sentí como en alerta a aeropuerto, y ya sabes que los abren y están llenos de cosas pegadas, igualito, pero, pues, con filetes, güeyas. Bueno, con ribais, güey, o sea, dices... Sí, claro. Cortes que, en teoría, son relativamente caros. Exacto. Y al final, pues, digo, todas las cocinas causan merma. Todas, absolutamente todas. Todos, pues, tenemos ya como nuestra métrica y nuestras reglas de cuánta merma se puede tener. Pero ellos también juegan mucho con eso, con él. Pues, si yo le doy al cliente a lo mejor un poquito menos de esto, pues, en el inventario de ellos va a salir bien. El cliente no se va a dar cuenta y, pues, yo me lo llevo gratis, ya sabes. Entonces, eso pasa muchísimo, tanto en la cocina como, me atrevo a decir que en la barra también, pues, luego es como, ah, pues, él sírvele menos para que luego, pues, a la chava le puedas mandar doble, ¿no? O sea, ya sabes. O sea, eso pasa en todos los lugares también, yo creo. Ok. Qué interesante. Solo una pregunta. ¿Cómo descubren a este chico qué es lo que hace que le quieran revisar esta parte? En realidad, el lugar tenía cámaras solo abajo de la cocina, porque ya se cuenta que era una cocina de doble piso y todo el área de refrigeración. ¿Apuntaban hacia arriba las cámaras? No, las cámaras estaban solo hacia abajo y los refrigeradores de los cárnicos estaban arriba. Ah, ok. Entonces, pues, ven que sube sin Filipina y luego ya baja con Filipina y no, o sea, justo tenían la regla de que arriba no se podían dejar mochilas, este, para que no pasara. Entonces, sube, baja con Filipina, trabajó todo el día así y obviamente, pues, la carne se le empezó a descongelar, se le empezó a escurrir por atrás de la Filipina y cuando iba saliendo le dijeron, bueno, ya a ver, ven acá, y le abrieron la Filipina y pues, traía ahí toda la carne. Híjole. Sí, sí, está cañón, te digo, y eso, pues, probablemente pasa en casi todas las, digo, no a ese grado. No a ese grado. Pero probablemente ha pasado en todas las cocinas, ¿no? Claro. Oye, una pregunta, este, bueno, a mí en algún momento yo dije, ¿quién me interesará robar cucharas hasta que me robaron todas mis cucharas? O sea, de verdad, así, fue bastante frustrante que, yo recuerdo que cuando hice la mudanza del antiguo estudio, que es donde yo vivía y yo grababa, yo hacía todo, yo me fui a no sé dónde y me compré un paquete de cucharas y dije, estas cucharas jamás las voy a abrir hasta que me cambie de lugar y ya sepa que solo yo voy a estar en mi casa. Porque como entraba a veces mucha gente, pues, yo decía, ¿cómo es posible que desaparezcan las cucharas? O sea, los tenedores. ¿Por qué se roban las cucharas? Sí. Yo me preocupaba porque, pues, yo, hace cuenta que, pues, soy solo yo prácticamente en mi casa y entonces, pues, solo yo como, solo yo tengo mis platos. Entonces, yo decía, o sea, y me gusta tener mis cositas, pues, ¿no? Pero eso fue lo que me pasó. Hablabas de una cosa que es la merma, un poco de la comida, que es como el sobrante, digámoslo así. Sí. Vaya, tú sí compras a lo mejor, por decirte algo, o sea, en las carnes, ¿no? O en los pescados. Entonces, tu producto crudo pesa tanto contra lo que pesa cocido, ¿no? Entonces, ahí ya te merma, porque tú estás pagando el kilo completo, no estás pagando 800 gramos o 700 gramos. Pero también hay cosas, o sea, si compras a lo mejor 16 kilos de aguacate, probablemente entre los 16 kilos te van a llegar 5 o 6 aguacates madreados, ¿no? Entre el camino, entre que uno ya estaba viejo, entre... Eso es como la merma que tenemos en las cocinas, ¿no? Más que me comandaron un plato, me lo cantaron doble, preparé dos, entonces, en vez de sacar solo... O sea, era una sopa de tortilla, pero salieron dos sopas de tortilla, pero el cliente solo pidió una sopa de tortilla y se equivocó o el mesero al cantarlo, o el chef al gritarlo, o el otro güey se le olvidó y esta vaca amote hizo dos. Entonces, eso también, pues, al final es merma del restaurante, porque no se la cobras a él y tampoco se la cobras al cliente. Entonces, pues, eso al final es merma. Entonces, te digo, todos, o bueno, la mayoría de lo que hacen es poner un porcentaje ya como preestablecido... De lo que se va a perder. De lo que se va a perder, que ya va a ser, pues, pérdida prácticamente, ¿no? Digo, se lo terminan... A lo mejor si pasa lo del plato, pues, se lo terminan comiendo en cocina, ¿no? Pero si el aguacate está tronado, pues, lo vas a tirar a la basura, ¿no? O sea, no es basura, o sea... Justo a eso iba, porque yo he escuchado de muchos restaurantes... Bueno, he sabido que muchos restaurantes... Llega la noche y no se vendió tanto, ¿no? Y es un buen de comida. Y de repente es... No la podemos regalar, la tenemos que tirar. ¿Por qué sucede eso? Perdón. Eso... A ver, en realidad, eso es más un tema como de cadenas grandes. Pero es para evitar temas de demandas, ¿ya sabes? De que, o sea, tú en el buen acto le vayas a regalar... No sé, te sobraron... Te sobró un kilo de arroz. Y ya sabes que a lo mejor el día siguiente, pues, ya no va a estar bueno, ¿no? Entonces, tú lo puedes regalar y no tienes problema. Pero eso lo hacen como para protegerse las cadenas grandes de que... Pues, no lo vayan a regalar y van a decir... No, pues, es... No sé. Las papas de cualquier cadena, ya sabes. Me las regalaron y me estoy muriendo, ¿no? Y entonces, en realidad, es más por eso. Porque, pues, al final, tú... O sea, no hay como una ley que diga... O sea, tú no puedes regalar tu comida, ¿no? O sea, eso no es... Claro. Eso es más como una prevención que tienen las cadenas grandes hacia... Hacia ellos mismos de que no les vaya a pasar algo por algo que regalaron. Ya sabes, que les vaya a salir en vez de... De puta por apoyar, terminé atorado... Claro. Hasta el clavo, ¿no? Ok. Oye, profundizando un poquito más, si tuvimos que hacer una escala del 1 al 10 en la cuestión de las cosas que pueden suceder en una cocina que están relacionadas con accidentes, ¿cuál sería ese 1, cuál sería ese 5 y cuál sería ese 10? O sea, como el accidente más bajito... Ajá, el accidente es más común, el más normalito, el que sucede, el accidente que dices, híjole, esto no pasa cada cierto tiempo, sabemos que va a pasar, pero pues es feo, y el 10 es el 7, no me imaginé que esto fuese a suceder en la cocina. Ok. Yo creo que el primero básico es siempre el tema del cuchillo, ¿no? El cuchillo, o sea, el corte con un cuchillo es básico. ¿Por qué uno? Porque hay gente que no mete los dedos. También pasa mucho, por ejemplo, que luego los nuevos se acostumbran a aventarlos a la tarja, ¿no? Entonces, cuando el ose está lavando, pues en realidad tiene 100 platos llenos de agua para escamochar, y pues pasa que meten la mano, y si hay un cuchillo, pues se vuelan. O sea, se abren mucho los dedos, tiran los cuchillos, a veces les caen en los pies. Luego, o sea, hay como una regla muy básica que yo tengo, que es el cuchillo va en la tabla, ¿no? O sea, si no lo vas a usar en la tabla, déjalo ahí, güey, no lo pases. Y a la gente le gusta pasearse con el cuchillo y pues terminan picando al de al lado, o sea, ya sabes. O sea, yo creo que el primer incidente como más común siempre va a ser alguien con un cuchillo. Una cortada de cuchillo, digamos así. Una cortada de cuchillo. También pasa mucho que luego, pues, dejan los sartenes, o sea, cocinan en los sartenes y la madre, y no avisan que están calientes. Entonces, pasa alguien a recogerlo para aventarlo a lavar y cuando lo agarra está caliente y se queman la mano con los mangos, con las ollas. O sea, también las cosas calientes siempre son como muy básico que se quemen, ¿no? Que nadie me avisó que estaba caliente. Lo acabo de sacar del horno, ¿no? O sea, sí. O sea, tú cuando sacas el sartén, pues dices, está caliente, ¿no? Pero a veces se les olvida o estás camote y nada más lo sacas, sirves el plato y cuando alguien ya lo va a recoger, lo agarra y es como, güey. O sea, me tateme toda la mano, ¿no? Oye, ¿sí has visto a alguien que lo hayan picado con el cuchillo? O sea, no picado literal, pero sí he visto que se corten brazos, o sea, de que voltean con el cuchillo y pues el otro, güey, también está aquí y entonces se dan rozones. O sea, sí, sí me ha tocado ver que se corten, o sea, por no dejar el cuchillo donde va. Y que se vuelen así tal cual, están cortando y ¡pam! Y sale un pedazo de dedo. O sea, con el cuchillo no he llegado a tanto. No, porque es más así. Exacto. O sea, claro, o sea, te puede pasar porque al final, pues cuando estás haciendo las cosas rápido, pues tu mente está pensando en tengo que terminarlo en tanto y entonces puedes olvidar, pues meter los deditos o así. Y sí te, o sea, sí te puedes volar un dedo con un cuchillo, estoy seguro. O sea, con un buen cuchillo estoy seguro que es muy fácil hacerlo. Pero me ha pasado mucho, por ejemplo, con las rebanadoras. ¿Las rebanadoras son estas como...? Como en... ¿Las de jamón? Exacto, las del súper de jamón. Pues hay lugares que las tienen, ¿no? O sea, hay lugares que las tienen para... Por ejemplo, yo tenía un lugar y hacía tortillas de jícama. Entonces agarraba la jícama y la rebanaba en una rebanadora. Y a ver, todas las rebanadoras tienen como una madre de picos que la picas para que de ahí la muevas, ¿no? Sí. Pero la gente cree que está de adorno y dice, pues es más fácil si agarro la jícama así. Y con la mano. Y con la mano. Pero pues al final, se te puede resbalar la jícama. Bueno, la jícama, la carne, el jamón, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues por la hueva de no ponerle la cosita, pues fum. Y los he visto volarse dedos. O sea, cuando están... O sea, una vez me tocó ver, estaban sacando unas mortadelas. O sea, así de un buen tamañito. Ah, entonces era un corte grueso, digamos así. Exacto. Güey, pues así, completo. O sea, estos tres dedos. Bye. Bye. O sea, bueno, no bye, pero pues... No, pero sí, sí, sí. Pero ya no tienen uña, ¿no? O sea, ya no se tiene que cortar las uñas. Entonces, sí, con las rebanadoras, la verdad es que sí he visto mucho. O sea, accidentes chiquitos también que solo se vuelan una tapita. Pero, pues sí, o sea, sí pasan. O sea, sí pasan. Wow. Y son graves y es, pues güey, para la cocina y llévatelo al hospital. Y, o sea, ya sabes, porque sí se rebanó los dedos, ¿no? O sea, wow. Ok, digamos lo que... Ese ya no es un uno, pero... No es un uno, pero estoy seguro que las cocinas con rebanadora... O sea, por ejemplo, los lugares que venden carpachos y esas cosas que ya sabes que son... Carpachos es como jamoncitos también, como cortecitos de carne muy delgada. Carpachos, eso regularmente, o sea, no significa que todos, algunos sí lo hacen con cuchillo, es mucho más complicado, pero regularmente tendrían una rebanadora para hacerlo. Y estoy seguro que en esos lugares a alguien le ha pasado que a alguien ya se voló la tapita del dedo... O hasta la palma de la mano se pueden llegar a volar. Exacto, es así. La verdad es que sí es un instrumento peligrosón adentro de la cocina, ¿no? Wow. Ok, y ya un 5, por ejemplo, ¿cómo qué podría llegar a hacer? Eso, ¿sabes qué pasa? No muy seguido, pero ¿pasa? Temas con la freidora, que por alguna... A ver... Como donde se ponen las papas a la francesa, o sea, que hay mucho aceite y tú vas a bajar algo, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, todas las freidoras tienen un límite de aceite para alto y para abajo, ¿no? O sea, para ponerle más o menos. Y este... Me tocó una vez alguien que llenó de más la freidora y tenía que sacar unas alitas, pero eran como 100 alitas, entonces las baja y tú las bajas, las alas vienen... O sea, regularmente en los lugares de alitas están congeladas y tú las bajas a la... Como vienen pre-hechas. Exacto. O sea, no pre-hechas, pero ya... O sea, ya sin plumas, ya sin piel, ya para que las bajes a la freidora, pero están congeladas, ¿no? Pues las baja la freidora y es mucho el agua que tiene del hielo y pues empieza a desbordar la freidora, ¿no? Digo, eso no pasa muy seguido, pero llega a pasar, ¿no? ¿Y qué sucede? O sea... O sea, en realidad, lo que pasa cuando te avientas agua al aceite caliente es que... O sea, el aceite empieza a hervir el agua y se empieza a saltar aceite. También me tocó una vez... Estaba la freidora, se te cuenta que la tienes aquí. Es una freidora como de 25 litros. Ajá. Y tienen arriba como la salida, pues, del aire caliente, literal. Y a alguien se le hizo fácil dejar... Regularmente en todos los lugares tienen ya sus ollas como con fondo de res, fondo de pollo... Ajá. Para hidratar sus... Sí, sí, sí. Lo que vayan a hacer, ¿no? Pues a alguien se le hizo fácil dejarlo arriba y pasa alguien... O sea, como entre... O sea, se te cuenta que es algo así y era un coludito como así. Y alguien pasó por atrás, le pegó y se cayó el coludo lleno de... O sea, de consomé adentro de la freidora. Pues empezó a saltar el aceite por todos lados. Empezó a desbordar. Y el chavo que estaba literal dándole la espalda a la freidora, pues, se quemó por atrás. Todas las piernas, o sea, de la rodilla. Para abajo, pues, quemaduras... O sea, fuertes, ¿no? Claro. Feas porque... O sea, por más que, pues, en algunos lugares, porque no en todos, traen uniformes... Pues, como deberían de traerlos. Sí. Igual, pues, te están cayendo 10 litros de aceite a 250 grados, güey. O sea, es... Sí, sí, sí. Te quemas. Feo, ¿no? Yo lo descubrí con las papas a la francesa que compras en el súper. Y ahí descubrí que es importante tener sartenes con tapa. Porque yo lo que hice fue meter eso y empezó a saltar todo. Sí, te brinca todo. O sea, todo lo que tenga agua y metes a la freidora, pues, te va a empezar a... O sea, empieza a hervir el agua, pero... Pues, como es diferentes densidades, pues, empieza a brotarte todo el aceite. Es el tema de las quemaduras, que eso también debe ser súper constante. Sí. O tal vez más constante que el cuchillo, no lo sé. Sí, sí, te digo. O sea, la quemadura es mucho de descuidos. Te digo, de sartenes calientes, de... O sea, de que agarras una olla y sigue caliente, de... O sea, pero quemaduras graves regularmente van a ser con una freidora o con un horno, ¿no? Son como las que te van a quemar en serio... Pues, feo. Sí, claro. O sea, esas son las que si dices, ay, güey, este sí me dolió. ¿No? Porque, pues, sí, si estás en un sartén, pues, sí te vas a salpicar. Igual te caen dos, tres gotitas. Sí, sí, te va a hacer una ampolla. Sí, claro. Pues, como cualquier quemadura, ¿no? Pero no es tan aparatoso como ver a un güey con las piernas, pues, todas fritas, ¿no? Literalmente. Oye, voy a aprovechar para hacer esta pequeña pregunta. Yo sé que no eres paramédico ni ese tipo de cosas, pero igual un buen consejo puede ser de un chef. ¿Qué se debe de poner una persona o qué debe hacer después de una quemadura? Pues, a ver, hay millones de consejos de abuela, ya sabes. Es de, güey, pues, en chinga, o sea, te quemas, ponte mostaza y ve a comprar un tepezcohuite y ahí medio locuras, ¿no? Cuando se cortan, pues, oye, mete el dedo en café y vamos a vendártelo y vamos a ver si se te pega. Porque regularmente cuando te lo cortas con los cuchillos, pues, sí te termina colgando el pedacito, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues, lo que digas, a ver, mételo en café, güey, envuélvelo, vamos a ver. Lo metes en café y ¿qué haces? Cierra la herida. Pues, lo que se supone que hace es que hace como que se te pegue otra vez mientras ve si se te va a pegar o ve si vas a tener que meterte unos puntos, ¿no? Sí, claro. Pero, así como una recomendación que digas, esto es lo que yo le diría a alguien si está en su casa y se vuela un dedo, ve al doctor, ¿no? Claro. ¿Sabes también qué pasa? Con las latas, se ponen unos cortones horribles, güey, o sea, de que están abriendo. Sí, ya que tienen abre fácil, tal vez. Exacto. Y las que no, o sea, por ejemplo, hay muchas cocinas que no tienen un abre latas, güey, suena a una tontería, pero no lo tienen. Entonces, pues, ves al cocinero con el cuchillo, güey, pegándole a la lata y, pues, lo va levantando poco a poco y cuando la quiere levantar con la mano y se le va de más, pues, o sea, con las latas también se ponen unas cortadas, pues, buenas, ¿no? O sea, con abre fácil y sin abre fácil, cortan igual. Guau. ¿Y cuál sería ya procediendo al 10, digámoslo así? ¿Qué es lo que, lo más fuerte que tal vez has visto o lo más fuerte que has sabido? Bueno, pues, mira, me tocó una vez ver cómo se incendiaba una campana. Las campanas regularmente las tienen que limpiar, ¿no? Es donde se almacena toda la grasa. La grasa, exacto. Que está volando y entonces luego, pues, cuando sarteneas alguna cosa que estás flameando, pues, obviamente tira fuego y si en una de esas prende… Esa grasa se puede volver a inflamar. Exacto. O sea, esa grasa, ese cochambre, pues, ya es prácticamente aceite otra vez, ¿ya sabes? O sea, entonces muchas veces están flameando y como no limpian las campanas, pum, y se prende la campana. Y a veces se logran apagar. O sea, a veces no y se queman los lugares, ¿ya sabes? O sea, las campanas son súper peligrosas si no las limpian. O sea, a mi punto de vista, ¿no? Cada quien tendrá sus peligros en la cocina como él quiera. Yo creo que, o sea, el mantenimiento de las campanas debería ser lo más… Eso y las trampas de grasa porque si no, tapas todo el drenaje, güey. Pero sí me ha tocado ver que se quemen lugares por… o sea, por campanas. Me enteré, por ejemplo, que alguien le dio… ahora que estuvo duro el calor, ahí en Oaxaca, como te decía al principio, las cocinas son regularmente muy calientes, ¿no? Y pequeñas. Pequeñas. Entonces, son pequeñas, son calientes, regularmente tienen la extracción únicamente de la campana. Entonces, pues, a un señor le dio un golpe de calor, se desmayó y ya no la contó, ¿no? O sea, de un golpe de calor se murió. Entonces, pues sí, o sea, es… y digo, pues, al final nada es no grave, ¿no? Pero oye, si piensas que por no tener una buena ventilación en tu cocina ya se murió una persona, pues sí es algo grave, ¿no? Claro, claro. Ya pasa como a un grado que dices, güey, o sea, el pobre señor fue a trabajar, le dio calor y ya no la contó, ¿no? Claro. Eso tiene que ver, pues, con accidentes, ¿no? Dentro del trabajo, cosas que suceden. Hay cosas que son accidentes y otras cosas que pueden ser provocadas. Y regularmente este tipo de cosas suceden, pues, con los empleados, ¿no? Me imagino que en una cocina hay mucha confrontación. Hay mucho problema de, es que no me está pasando a tiempo esto, es que tú me lo pediste, es que estoy haciendo lo del otro que me está pidiendo. O sea, me imagino que ha de ser un poquito esa dinámica. ¿Qué es lo que llega a suceder de repente entre compañeros de trabajo? ¿Es común que de repente se quieran agarrar a golpes? ¿Que se agarren a golpes incluso? Sí, es, o sea, como te decía, es mucho estrés. Entonces, regularmente cuando son, pues, gente nueva o gente que de verdad no congenia, pues, se quieren dar, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho que la gente de cocina tenga problemas con la gente de piso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sería la gente de piso, perdóname? Meseros, capitanes, este, ¿por qué? Porque, pues, el mesero llega y dice, eh, ¿dónde está mi plato? Y no sé qué, y el otro, güey, pues, estoy, ese no va, yo estoy sacando mi chamba como va, ya sabes. Entonces, siempre hay mucha riña ahí o el, no escamucharon bien el plato cuando lo trajeron y el chelavalosa se enoja con los de afuera porque no lo escamucharon. Y también dentro de cada parte del restaurante, pues, tienen sus peleas, ¿no? O sea, en las cocinas, yo estuve un tiempo, tuve un restaurante italiano y tenía una persona que hacía pasta, este, y otro que era, por así decirlo, como el chef del lugar. Y, este, pasaba mucho que, pues, ellos dos no se llevaban. Entonces, este, hacía la pasta y nosotros lo que hacíamos era hacer la pasta fresca, la congelábamos y cuando el chef la bajaba, o sea, la bajas en una pastera, en unos calcetines. Ajá. Y, pues, el chiste es que le metas unas pinzas delicadamente solo para que se separe, ¿no? Y, pues, este güey lo que hacía era apretarla para que saliera toda rota. Y se cortaba todo. Entonces, pues, salía, en vez de salirte un fettuccine bien, pues, salía ahí pedazos de fideo. Y, entonces, tú llegas y a quién cagas, pues, al de la pasta. Y luego, pues, el de la pasta se dio cuenta que el que lo estaba haciendo era el otro güey, ¿no? Entonces, dices, güey, está cagón que, o sea, entre ustedes se ponen el pie, ¿no? Sí, claro. O sea, porque al final el cagón iba para toda la cocina y para piso, porque, pues, es como, ¿cómo sacaste el plato así? O sea, si estás viendo que está toda rota la pasta, ¿no? Entonces, te digo, sí, entre ellos también se ponen el pie y, pues, al final, no siempre te vas a llevar bien con todos los con los que trabajas, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Entonces, sí pasa mucho que, y también pasa mucho que luego se llevan muy pesado y siempre está el que no aguanta, güey, ¿no? Siempre está el que llora y se enoja. Ay, ahora sí te pasaste y ahora sí te voy a romper tu madre. O sea, también pasa. Muchas veces pasa incluso cuando hay comensales, ¿ya sabes? Sí que ya. Exacto. Que ya dices, oye, ahora sí ya cállense porque ya los van a escuchar afuera. O sea, porque regularmente cuando estás adentro, o sea, le dices ya cállate, ¿no? Ya cállate, pero ya cuando te das cuenta que sí el problema está como creciendo y se va a generar ahí algo y tienes gente sentada afuera y ahí ya es como tienes que buscar la solución, ¿no? De cómo pararlos, cómo separarlos. Mandas uno a respirar, o sea, al otro lo dejas adentro en la cocina trabajando y cuando ya se acaba la hora de la camote, no sé, de dos a cinco ya a las cinco que está más tranquilo, pues los agarras y los sientas y a ver, güey, ¿no? Sí. ¿Quieren andar en su madre? Está bien, a las once cerramos, a las once salen, se ponen en su madre, mañana vienen con sus benditas y a chambear, ¿no? O sea, sí pasa mucho, tienen mucha riña. También porque, pues al final es, ¿por qué él me va a dar órdenes a mí, no? O sea, tienen mucho eso ellos en su cabeza como el, pero ¿por qué él me va a dar órdenes a mí si yo ya hice esto, no? O sea, porque a lo mejor, pues, tú llegas a un lugar, o sea, tú fuiste chef por decirte de, Pablito, ¿no? Y llegas a Pedrito y, pero en Pedrito ya tienen un chef y a ti te contrataron de, de sus chefs, ¿no? O sea, de segundo chef, entonces, ¿por qué le voy a hacer caso a él? Pues si, si yo allá era eso, ¿no? O sea, yo también sé hacer. Hay mucho ego. Exacto, exacto, pasa muchísimo en la cocina eso, pero al final también siento que las, o sea, a pesar de que es un ambiente muy rotatorio, en las cocinas ya la gente que se queda, que lleva trabajando cinco, seis, siete años en la misma cocina, ya incluso se vuelven una familia, o sea, ¿por qué? Porque comen, o sea, literal, comen ahí, comen juntos, cenan ahí, cenan juntos, llegan ahí a trabajar, están todos los días, tienen un día de descanso, o sea, están seis días a la semana, alrededor, o sea, los, las jornadas en la cocina, vamos a decirlo así, que no es lo correcto, pero es lo que ha normalizado México, son de doce a catorce horas. Wow, todo el día. O sea, todo el día. Eso es lo que tiene normalizado. Es decir, entras, sí, fácil, si entras a las siete de la mañana, sales a las, a las ocho, nueve de la noche, pero no vas a entrar a las siete de la mañana, realmente a las once entras, una cosa así. Sí, sí, depende. Te vas a salir en la madrugada. Te digo, o sea, depende del giro, porque a lo mejor si vendes desayuno, pues vas a llegar a las cinco, y pues vas a salir a la una, dos, que se acaben los desayunos, ¿no? Por muy temprano. Pero si estás, por decirte, en un negocio, no sé, de alitas, que abre a lo mejor a la una de la tarde, y cierra a las doce de la noche, ¿no? Tú vas a tener que llegar a las diez, once, por muy tarde, y bueno, ¿cierra? O sea, ¿cierra? Pues sí, no, no, no cierra, güey. O sea, se va la gente esa hora. O sea, tú tienes que quedarte a limpiar, tienes que dejar producción para el día siguiente, tienes, o sea, ya sabes, o sea, tú te vas todavía de ahí, pues una hora y media, digo, dependiendo del tamaño de la cocina y cuánto personal haya, pero mínimo te vas una hora después, ya sabes. Claro. Entonces, sí, las jornadas son larguísimas. Ok. O sea, al final, cuando alguien no se lleva, siempre uno termina yéndose, güey. ¿Por qué? Porque no puedes estar con alguien todos los pinches días de tu vida si no la llevas bien. Sí, claro. ¿No? O sea, es muy complicado, muy complicado. Y pasa al revés también, ¿a qué me refiero? En los hospitales le conocen como la LP. La LP es las siglas de la puta. Ok. ¿En la cocina pasa? O sea, que dos personas se lleven demasiado bien que de repente los descubran en la cocina que se están dando sus besos o que se encerraran ahí en las caras. Sí, sí, o sea, sí pasa, sí pasa. Digo, no siempre tiene que ser cocina con cocina, ¿no? Claro. Puede ser tala de la barra con el de cocina o el mesero con la de cocina o... Sí, sí pasa muchísimo. Pues pasa muchísimo también en las cocinas de los cruceros, por ejemplo. Este, si tú tienes una pareja que trabaje también en el crucero, les dan oportunidad de prácticamente dormir como juntos, ¿ya sabes? Sí. O sea, pues es que al final cuando esto... O sea, tú te subes a un crucero y te subes seis meses, güey, ¿ya sabes? O sea, ya de ahí vas a estar seis meses. Entonces, pues mejor hazte pareja de alguien en el crucero, güey, para que tengas algo, ¿no? Porque si no vas a estar ahí seis meses. Porque, o sea, el ir como a las cocinas de los cruceros, pues no es como que te subes y vas pues en el camarote, güey, y vas, este, cuando quieras te subes a la alberca y, o sea, pues, ¿no, güey? O sea, vas y trabajas todo el pinche día, ¿ya sabes? Te despiertas, trabajas, te duermes para despertarte a trabajar. Entonces, pues, obviamente esa gente también al final termina buscando ahí una... Un desfogue de... Exacto, una relación, algo. ¿Por qué? Porque, pues, todo el día estás ahí con ellos, o sea... ¿Y te ha tocado de repente algo chusco respecto a eso? ¿Que los descubran haciendo algo? No me ha tocado con gente de cocina, me ha tocado con comensales, o sea, sí nos ha tocado... ¿Como con la gente que llega a comer? Con la gente que llega a comer, cacharlos en los baños, o sea, de que tuviera... Bueno, tenía un bar ahí en Querétaro y, este, pues, un día nos dimos cuenta que se fueron dos chavos al baño, güey. Este, ya estaban muy, o sea, muy pedos. Muy tomados. Muy tomados. Y yo dije, o sea, le dije, le dije al capitán, le dije, güey, asómate porque estos van a ser una... Y, pues, dicho y hecho. Entra y estaban los dos en el mismo WC, o sea, ¿ya sabes? Sí. Sí, sí, o sea, es muy... Yo creo que es mucho más común que te pase eso con comensales... Que con la misma gente que trabaja. Que con la gente que trabaja ahí, porque al final, mientras estás en horario laboral, pues, están en chinga. No hay tiempo. Exacto. Digo, a lo mejor, pues, si uno llega antes y el otro también, pues, dicen, va, pero, pues, en el horario que estás abierto, pues, la verdad es que no tienen tiempo, güey, pues, andan en chinga todo el día, ¿no? Pero sí, con comensales, si pasa, pasa chingo que se metan a los baños, o sea, no nos pasó una vez, nos pasó mínimo 20, ¿no? Ok. O sea, sí pasa mucho. Los comensales también se llevan cubiertos, güey, se llevan... También son un peligro, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, así como la cocina, los comensales... Nosotros vendíamos unos tragos en unas tinas y... Güey, la tina y la tina, la tina. Veníamos unas copas de pajarito y la pinche copa de... Ay, güey, o sea... Y eso, pues, obvio, son los comensales, güey, ¿sabes? Sí, claro. O sea, también pasa que los comensales son cabrones, o sea, eso es otra realidad, ¿no? Que dicen, ah, me voy a llevar este de recuerdo a mi casa para decir que me... Pues, no sé, güey, o sea, no sé pa' qué chingas, pero se lo llevan, ¿ya sabes? Teníamos un... Ese coctel lo servíamos con un patito de hule. Y hubo un güey que se robó el patito de hule. No solo se lo robó, le hice un Instagram, güey. ¿Le hizo un Instagram al patito de hule? Sí, sí, le hice un Instagram. Y subía fotos de nuestro patito en... O sea, de vacaciones, güey, ya sabes, en la playa. O sea, qué huevos, ¿no? O sea, no solo te lo robaste, le abriste un Instagram y lo estás paseando por todos lados, güey. Sí, sí, el comensal también luego abusa, ¿no? Ahí yo he sabido porque tengo amigos que se mueven en el sector de los restaurantes, que si bien no son chefs ni nada, son administradores de empresa y todo ese tipo de cosas. Y pues, a mí esto de preguntar cosas se me ha dado toda la vida. Entonces, con él llegué a los clientes descarados, ¿no? Esos clientes que hacen un buen de cosas y que les vale madre básicamente hacerlo. Me contaba específicamente de una familia. Siempre era la misma familia que llegaba a comer barbacoa. Ahí el restaurante de mi amigo Hugo allá en Tuxtla, muy bueno. Llegaba a comer y ya cuando estaba a punto de terminar la familia, hay un cabello. Para pagarlo. Para no pagarlo. Pero ya los conocían, o sea, ya los ubicaban perfectamente que esa familia cuando llegaba, llegaba y a comer gratis. Y se iban, me imagino que esto que hacían aquí lo hacían en todos lados. Claro. Sí, hay gente que ya tiene su modus operandi de todo, ¿no, güey? O sea, la gente que solo llega y, no sé, pide un vaso con agua. Oye, me tengo que tomar una pastilla, me regalas un vaso con agua. Y luego se chinga el pan y luego se desaparece. O sea, existe, claro que existe. O sea, sí, existe en todos lados. ¿Cómo eso de que piden un vaso de agua? No entendí. Sí, sí, o sea, gente que llega como si fuera a comer, ¿no? Entonces, pues para no pagarte la botella de agua, para no pedirte el vaso de agua como que sea lo único que te va a pedir como al principio. Te dice, oye, me tengo que tomar una pastilla, ¿me regalas un vaso con agua? Digo, de entrada, aquí en México no podemos negarle un vaso de agua a nadie en los restaurantes. O sea, pero ya sabes que luego les llevas el pan o, no sé, los frijolitos o cualquier cosa que tengas de entrada y de repente, pum, ya se desapareció, ya sabes. O sea, también pasa muchísimo, pasa muchísimo. Pero pues es lo que te digo, o sea, no sabes quién sí y quién no, ¿no? También luego si tienes algo que vendas como para llevar, pues te marcan y te dicen, oye, te puedo encargar esto, 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 esto y nunca pasan por él, güey. O sea, te digo, también el cliente luego es... Es gente que disfruta simplemente hacerlo para... Sí, para chingar, ¿no? O sea... ¡Wow! Sí pasa, o sea, porque sí pasa, ¿no? Que te llaman, oye, prepárame, no sé, 50 hamburguesas. Ah, pues sí, te las preparo, ¿no? Y luego ya no te contestan el teléfono y ya, pues te atoraron ahí con 50 hamburguesas, ¿no, güey? O sea, pero pues no puedes no darle la confianza a todos los que... Porque la mayoría sí va a ir por ellas, ¿no? La mayoría que te marca, pues sí va a ir por ellas. Entonces, dices, puta, ¿me cierro la puerta? Pues no, güey, o sea... Claro, te la juegas. Te la juegas, exactamente. Sí, hay modos operantes también como de estafas, ¿no? De los mismos clientes a los restaurantes. Yo recuerdo una allá en Chiapas en una pizzería, este... Recuerdo que la pizzería subió la foto del cliente y toda la cosa de una persona que sí pidió como unas 10 pizzas más o menos. Grandes, grandes, este... Creo que cada pizza salía como 700 pesos. O sea, era una pizza bastante cara para lo normal, ¿no? Que estamos acostumbrados a pagar 200 pesos. Sí, 300 ya, caro, ¿no? Ajá. Entonces, había mandado a pedir como muchas y, este... Y manda la captura de la transferencia. No, y que la transferencia, este... Venía de tantos miles de pesos, pues, más o como unos 7 mil pesos, me imagino yo. Y, este... Y en ese momento que manda la transferencia, pues, ya tenían las pizzas listas y llega una persona a recogerlas. No, pues, ya me las voy a llevar. Es que no nos ha caído la transferencia. No, ya me las voy a llevar. Ya les pagué. Ahí está el comprobante. Ahí está el comprobante. No, 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 pero ya me las voy a llevar. Entonces, lo que hacen es, este... Una persona que trabaja ahí, manda una transferencia de un peso y cae de volada. Sí. Y entonces, ellos se dan cuenta ahí, se ponen a rastrear la transferencia y se dan cuenta de que no existe. Y ahí es donde lo exhibieron, los quemaron y todo eso, porque hay gente que acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, hay muchas. A mí, digo, eso también nos ha pasado mucho que te dicen, oye, este, pero ¿te puedo transferir? Sí, güey. Ya sabes, te mandan la de Bancomer, ya sabes. O sea, regularmente, pues, confías, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la gente... O sea, cuando son montos chicos, ¿no? O sea, dices, güey, o sea... 200 pesos, 300 pesos. O sea, no es que quiera regalárselos, pero... Pero, bueno, no vas a estar checando todas las transferencias que te mandan, a ver si sí está la clave o no está la clave si no te llega a tiempo, ¿no? Pero sí luego hay gente que, o sea, te pide y, no sé, una vez nos pasó que nos pidieron unas hamburguesas y las mandamos y eran como 700 pesos de hamburguesas, ¿no? Y nos manda un comprobante por 1,200 y yo... Así que casi, casi, casi como ahí está la propina, ¿no? Y yo, güey... O sea, está bien, ¿no? Y de repente buscábamos las transferencias y dije, claro que no. O sea, ese güey no pagó. O sea, digo, ya se las habíamos entregado ya, pero... O sea, si hay mucha gente que lo hace. La verdad es que hay un chingo de gente, o sea... Les vale, les vale, les vale. Fíjate, y te voy a... Le voy a confesar algo, no voy a decir el nombre, y si en algún momento esa persona no lo aclara, ahí sí ya valió. Yo estaba realizando un proyecto en Chiapas. Ok. Estaba haciendo un proyecto que, pues, considero que era mi proyecto más grande. Entonces, resulta que esta persona, este... Que yo le di la confianza, se encargaba de administrar el proyecto. Porque yo dije, bueno, yo me dedico a esto que me gusta, esto es lo que yo sé hacer. Pero, pues, está bueno diversificar un poco y no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Si nunca sabes cuándo se va a acabar. Exacto. Entonces, yo empecé a hacer ese proyecto, y pues yo, de lo que iba ahorrando, le iba mandando dinero. Oye, hay que hacer esta remodelación, hay que hacer esto, porque estábamos en el proceso. Estamos, porque acabo de terminar el proceso de construcción. Y me hablaba acerca del tema de los permisos. Es que estoy tramitando los permisos y todo eso. Pero, este... Siempre me decía, fíjate que... Conocimos a una persona allá que trabaja en tal lugar y nos ayudó a tramitar el permiso, pero nos lo hizo por fuera y nos salió más barato. Y siguen sin permiso. No, y supuestamente, pues, ahí estaba el permiso y todo lo que tú quieras. Pero me dice, ¿sabes qué? Nos salvamos de pagar ciento tantos mil pesos. Nos salió cincuenta. Sí. Ok, y yo así como de... La verdad es que sí me molesté porque te voy a decir algo. El tema de los permisos es algo que si no tienes bien un permiso, te multan y te cierran. Y yo dije, ¿para qué lo hacemos así? Y yo sí le dije, no vuelvas a hacer eso, porque si ven que está mal lo que estamos haciendo, nos va a cerrar y de vicio estoy... Porque yo estaba pagando todo, de vicio estoy gastando todo. Pero, resulta y resalta que la última vez que me dice eso, estábamos en una llamada telefónica y me dice, oye, acabo de pagar un permiso, que este permiso fue un cambio de giro y que no sé qué y todo esto. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo está? Te dieron el comprobante y todo eso. No, 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 es que lo hicimos con una persona que conocemos ahí. Y yo le volví a decir, oye, no hagas eso, por favor. Y ahí tengo hasta los audios, por si alguien quiere venir. ¿Quiere venir a decir que no, no? Ajá. Y le digo, ¿y cuánto pagaste? Y me dice, ahorita te mando por mensaje. No, ¿cuánto pagaste? Dime. No, 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 ahorita te lo mando. Este, ya, no, le digo, en serio, dime cuánto pagaste porque quiero saber, o sea, no es nada malo. Pagué como 16. Por un cambio de giro. Ajá. Esa mamada, ¿qué, no? Sí, sí, sí. Y entonces, este, le digo, pues mándame el comprobante. No, colgamos la llamada y le mando mensaje y me dice, le digo, oye, pásame el comprobante. Y pasa un minuto y nada. Porque ella me dijo, yo te lo mando. Cinco minutos después. Pásame el comprobante, por favor, quiero verlo. Y me dice, aguántame tantito, ahorita te lo mando. Dame un poquitito de tiempo. Pasa una hora. Oye, la neta, ¿qué onda con el comprobante? O sea, solo envíame la captura que le enviaste. 16 meses. Ajá. Quiero ver. Y de repente me dice, no, 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 no te lo voy a enviar porque, mejor, mira, para evitar malos entendidos, te voy a enviar los permisos que, el permiso que yo pagué con el comprobante. Pero te lo mando el miércoles. Yo le dije, no, o sea, mándamelo ahorita. O sea, no estamos jugando. Mándamelo a la transferencia. O sea, no estamos aquí hablando de amistad y ese tipo de cosas. Mándamelo. Y este, y me mando un comprobante de 36 mil o 32 mil pesos. ¿Y qué te dijo? Yo puse los otros 16, ¿no? Y yo le pregunté, este, me dijo, no te lo quería enviar porque, este, no quiero que veas a nombre de quién está la, a nombre de quién está la transferencia, porque quiero evitar problemas y que no sé qué. Porque lo estaba haciendo mal. Sí, claro. Entonces, este, yo me pongo a ver y resulta que tenía el, el nombre de la persona tenía el mismo apellido que el esposo. Ok. Entonces, este, yo así como que, ok. Y le dije, oye, de entrada, ¿por qué me dijiste que eran 16 y me mandas un comprobante de 36 o 32? Ay, es que no te quería espantar con la cantidad porque se me hacía que era mucho. Dije, pues, de todos modos, se supone que los ibas a pagar tú, ¿no? Sí, exacto. Resulta que, este, yo le decía a ella, yo le decía, te recomiendo que aportes económicamente un poco para que cuando hagamos la cuenta total, dividamos los porcentajes, este, adecuados a cada uno de lo que corresponde de lo que pusieron. Yo te voy a dar chance, porque le dije, yo te voy a dar chance de que me recompres hasta el 50% para que te apoyes y hagas esto y hagas lo otro porque a mí, pues, yo no lo iba a administrar. Sí, tú al final, o sea, lo quieres pero tampoco puedes estar ahí todo el tiempo. No estás haciendo ahorita esto y todo el show. Yo quería que la persona sintiera el compromiso de decirle, voy a echar ganas para recuperar. Para que dar ese 50, ¿no? Exacto. Yo lo que quería era eso. Entonces, este, ella me dice, oye, pues aquí están los 32, 36 para que me los tomes en cuenta para el final del corte que vayamos a hacer. Y yo agarro y se lo mando a un asistente que tengo en Chiapas y le digo, oye, revísame esta transferencia. La pone a revisar, ya ves que puedes revisar. Sí, en el Banco de México. Este, operación no encontrada. Sí, sí, claro que no. Operación no encontrada, operación no encontrada. Y le digo, oye, me aparece como operación no encontrada. Este, chécalo en 5 minutos, en 10 minutos, ahí te va a aparecer. Y lo seguimos checando durante horas y no apareció. Y le dije, oye, no aparece esta operación. Se me hace muy raro que tú me digas que eran 16 y luego esto. Se me hace raro que no tengas un comprobante. Mañana voy a enviar a esta persona que vaya a revisar el supuesto permiso que tú pagaste. Y este, y entonces, pues, comienza como a llorar. Es que no confías en mí, esto y lo otro. Y le digo, la neta, la neta, te lo juro que no, porque para esto ya me había hecho un buen de cosas. Yo soy bien tonto, la neta, me aguanto mucho. Entonces, lo que sucede es que, este, le digo, mira, vas a entrar a tu aplicación del banco, vas a ir a la transferencia, le vas a dar clic y abajito te va a aparecer compartir comprobante. Quiero ver la fecha y la hora. Sí, claro. Este, ahorita te lo mando. Es fecha que no me lo ha mandado. Es fecha que no me lo ha mandado. Yo creo que ya no llegó, güey. Yo creo que ya no cayó a la transferencia, yo creo que le rebotó. Exacto, yo creo que se lo reembolsaron, pero está bien que te lo reembolsé. Y me manda, y me manda una captura de pantalla, pero se le olvida borrar que el, porque me manda la captura de supuestamente donde aparece la transferencia hecha, pero se le olvida borrar en la parte de arriba que era una transferencia que había hecho 30 días, en los 30 días anteriores y al lado aparecía la pestaña que decía hoy. Entonces ya lo había mandado y supuestamente, yo creo que se lo envió a alguna persona y dijo, pues el comprobante que más o menos se le acerca. Se parece. Sí, sí, el más cercano, ¿no? Se parece a de ser este. Pues me lo voy a hacer, güey. Para no hacerte el cuento largo, decidí cerrar el proyecto. Ya había gastado muchísimo dinero. Es un dineral lo que cuesta poner un restaurante. Sí, es un dineral. Sí, yo lo que estaba, yo estaba haciendo otro giro, pero era un giro muy caro porque era de muchos permisos. Tuve que hacer una fosa especial para ese proyecto con ciertas características. Tenía que tener cierta cantidad de estacionamientos. O sea, era un proyecto muy grande y me gasté gran parte de lo que yo iba juntando y todo eso lo invertí allá. Pero dije, no quiero hacer esto porque no quiero, no me interesa trabajar con personas que me están robando y personas que se disfrazan de una u otra manera. Yo no he pensado exhibir ni nada de eso. No voy a decir su nombre a menos de que se ponga de repente al tiro y todo eso. De que todavía me eche la culpa. Claro, sí, no, 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 no. Porque eso yo guardé ahí todas las capturas, todos los audios, todas las cosas porque dije, no, prefiero evitar ese tipo de problemas. Chice es que decidí cambiar el giro de todo eso y pues lo que había gastado tanto dinero que había gastado no sirvió para absolutamente nada porque yo ya no quiero poner ese giro porque yo no lo sé manejar. Sí, la idea es que lo manejaran allá. Que lo manejan. Sí, y pues qué feo que una persona que le estás dando la oportunidad de decir, ten tu propio negocio, te va a ir bien, tienes toda la confianza y la riegas y pues está cañón. Sí, es lo que te digo, gente abusiva, ¿no? En todos lados, en todos los ramos siempre hay gente, gente abusiva. O sea, lo que dices de los permisos y los gestores. O sea, porque sí, por ejemplo, ahí fue esta persona, ¿no? Pero también luego quiere sacar un permiso y todos son gestores, todos conocen al presidente municipal, todos conocen y puta, ¿a quién le das la lana, no? O sea, ¿a quién sí me va a traer la pinche licencia? Porque el problema es que puta, si lo quieres hacer bien, su gobierno no te deja, o sea, ¿para qué? Para que uses a los 17 mil gestores y todos se remen y en vez de que la licencia te cueste, no sé, 11 mil pesos de cerveza, pues te cueste 100 mil, pero que todos de ahí le saquen otro... O sea, ahí van repartiendo para todos lados. Sí, claro, y el problema es que pues algunos sí lo logran, ¿no? Pero pues también te imaginas a cuántos han estafado con... Sí, yo te consigo tu licencia y en un mes y en un mes y pura de árabe, ¿no? Nunca les llega la licencia. Sí, yo cuando mandé a revisar a esta persona resulta que esos cambios de permiso que había hecho no los había hecho porque nosotros pedimos actualización de todos los datos y eso se había hecho en noviembre. Te estoy diciendo que esto me enteré el 5 de agosto. O sea, recién hace un mes más o menos un mes y un día. Casi un año después. Sí, o sea, me enteré y fue así como de híjole, o sea, triste, ¿no? Por confiar tanto, pero bueno. Oye, para seguir por ahí un poquito, perdona por desviarme tanto, preguntarte un poquito acerca también ya de los... del área de los meseros. Sí, Hay una cosa que no sé si sea buena que te la pregunte y me puedes decir, ¿sabes qué? No quiero contestar y no pasa absolutamente nada, pero se habla que nunca, 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 nunca debes de pelearte con la persona que te prepara la comida o con el mesero y todo ese tipo de cosas porque... Darte un balazo en el pie, ¿no? Exacto. Es algo que tú has sabido que de repente puede llegar a ocurrir de verdad. Sí, sí pasa, o sea, bien honestamente, sí he visto que pase, no una vez, no dos veces, sí pasa, digo, tampoco es general, no en todos lados pasa, pero sí pasa sobre todo en cocinas pequeñas porque vuelves a lo mismo, ¿no? Digo, también, o sea, no quiero decir que el cliente se lo gane porque pues claro que no, evidentemente no, pero hay gente muy déspota con el servicio, ¿no? con el mesero de oye güey, apúrate y te lo pedí a hacer no sé qué y no en un buen modo, ¿no? Entonces obviamente pues mira, en una cocina, aparte de que son familias sin querer, pues regularmente también trabaja pues el hermano en la cocina, la hermana en los baños, el primo de mesero, entonces llega y le dice oye primo este güey pues le va a tocar un gargajo, o sea, yo he visto que hasta va a sonar mal pero se pasan por los huevos la comida, o sea, sí pasa, o sea, claro que pasa, o sea, sí es una muy mala idea pelearte con un mesero, pelearte con quien te está preparando la comida, insisto, hay muchos lugares donde no pasa porque, a ver, hay cámaras, hay gente cuidándote que no lo hagas, claro, sí, pero bueno, también hay muchos lugares que nadie sabe lo que pasa ahí atrás, Sí, sí, sí. Entonces sí, sí pasa, la verdad es que sí pasa, yo no recomiendo que jamás se peleen ni con un mesero, ni con un hijo, pero bueno, te digo, cuando llega a pasar, en realidad no es, o sea, a ver, si tú, o sea, si el mesero tiene la culpa, si tú le dijiste ya diez veces, oye, güey, tráeme una cuchara, tráeme una cuchara, tráeme una cuchara, y ya la última le dice, la cuchara, o sea, el güey acepta que, güey, se me olvidó otra vez la pinche cuchara, el pendejo soy yo, ¿no? O sea, cuando pasa es cuando de verdad es un tema ya muy del cliente que es un, o sea, regularmente es porque es una persona muy déspota, o sea, que le dice, a ver tú, pinche criado, ven acá, porque sí hay mucha gente, sobre todo hay mucha gente que llega tomada, ¿no? Cuando, o sea, digo, depende el giro que tengas, pero yo que tuve un bar, pues la gente ya luego llega, pues dos, tres pipas, ¿no? O sea, y está bien, pues es un bar y a eso vas, pero, puta, como que en ese momento hay mucha gente que toma y se vuelve, billonario, o sea, pero muy cabrón, y entonces, pues tratan mal al mesero, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, cuando los ves con ganas de decir, ahorita tu pinche vaso lo voy a lengüetear antes de que te sirvan la cuba, ¿ya sabes? O sea, pero muchas, o sea, muchas veces de cuando pasa es justamente porque el cliente ya, o sea, ya abusó, ¿ya sabes? Ya, ya perdió la línea de respeto de un lado a otro y digo, no, o sea, insisto, no está bien, ¿no? No digo que esté bien hecho, pero pasa, claro que pasa, o sea, absolutamente sí pasa. Guau. Oye, fíjate que algo similar me lo contó también una persona que trabaja en un hotel que es camarista. Ese capítulo ya está disponible, lo pueden ver. Fue, fue muy aceptado por la gente, como que esperaba mucho ver algo así, yo no, yo no me imaginaba, pero ella me contó que tampoco hay que pelearse con una persona que te arregla el cuarto del hotel. Claro que, imagínate, le dejas todo, ¿no? O sea, tú dejas tu maleta ahí. Digo, yo desconozco mucho de la hotelería, o sea, estuve alguna vez mis prácticas en un hotel, pero pues de cocina nunca, nunca en el tema de cuartos, pero pues claro, es la persona, o sea, no sé, si tú te vas de crucero, tienes al mismo encargado de tu cuarto todo el viaje, ya sabes, o sea, trátalo mal y pues probablemente, o sea, digo, no sé, nunca me ha pasado, no sé qué hagan, pero no dudo que pasen también cosas ahí. No, sí, ella me contó que sabía de personas que agarraban los cepillos de dientes y ya te imaginarás que limpiaban. claro, el pinche water, sí, eso es lo que te digo. o sea, te quieres, eso es lo que te digo, si tratas mal, pues y pueden, te van a maltratar, o sea, va a ser, o sea, toda acción tiene una reacción igual, pero pues en sentido contrario, ¿no? Y si tienen la oportunidad, pues la van a hacer, te digo, en los lugares donde no tienen la oportunidad, pues ni modo, se chingan y pues ya, ¿no? Pero si pueden, pues te la van a cobrar, claro, o sea, como lo haría cualquier persona, como si se los hicieran a ellos, ¿no? Solo que no se ponen del otro lado de la moneda. Claro. Oye, oye, y pasando como a otras cosas, un poquito que se me ocurre, este, hay restaurantes que son, pues, de lujo, que son caros, o sea, por la experiencia que vives ahí dentro, este, ¿te ha tocado ver personas que realmente pagan cuentas exorbitantes? O sea, que dices, ah, guau, ¿cuánto se puede llegar a gastar una persona en una comida? Sí, a ver, hay lugares, bueno, también hay lugares que tienen los precios exorbitantes para lograr, gastarte esa cantidad de dinero, ¿no? Porque por más que el lugar y la comida sea cara, o sea, tienes que acompañarlo de alcohol para lograr pagar algo. Sí. Ya hablando de una cuenta muy alta, ya sabes, una botella o algo así. Por más que comas, no sé, el Tomahawk del, este, del Norset y la madre, y si te va a costar mil doscientos dólares, está bien, pero eso es ya lo más caro en comida que te vas a poder comer, güey, ya no hay. Lo más caro, mil doscientos dólares, como veinte mil, veinte mil, veintidós mil pesos vamos a poner, ¿no? Veinticuatro mil pesos, tu Tomahawk. O sea, está bien, ya es un plato muy caro, pero, ¿qué más te comas? O sea, tú como persona, ya te comiste esos veintidós, ¿qué más? Ya te llenaste, sí, ya también. O sea, ya te comiste, güey, un kilo de carne, ¿no? O sea, si quieres llegar a una cuenta muy alta, regularmente tiene que, tiene que venir acompañada de, de trago, ¿no? O sea, o a menos que sea un grupo de cien personas que todos van a comer y todos comen bien. Pero sí, a ver, pues hay gente, pues hay carteras para todo, ¿no? Y gente que le gusta gastar, pues a lo mejor en sentarse y tomarse una botella, no sé, de etiqueta azul, que pues obviamente si tú lo compras en la europea te va a costar a lo mejor cinco mil y si lo compras en un restaurante, pues te va a costar cincuenta mil, ¿no? O sea, es impresionante cuánto se infló un precio en la botella. El precio del alcohol sentado en un, en cualquier lugar, ¿no? En el que sea es, o sea, a ver, tú piensa que una cerveza a precio restaurante, ¿no? Que pues vendes a lo mejor considerablemente bien cervezas, pues te la van a dejar en once pesos, ¿no? ¿En qué lugar? En ningún lugar la pagas en menos de treinta y cinco pesos, ¿no? O sea, hablando de una cerveza, de lo más básico y probablemente lo más barato que vayas tú a comprar para vender, ¿no? Y ya de ahí, pues vete para arriba, o sea, una botella de Bacardí, pues no te la van a vender en menos de mil doscientos pesos, ya sabes, cuando cuesta doscientos. Entonces, pues es directamente proporcional, pues una botella de etiqueta azul, pues bueno, o sea, te la van a vender mínimo en treinta, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, si te gusta tomar etiqueta azul y luego, si no te gusta que te lleven la botella y lo pides a tragos, pues te cuesta el doble, entonces. Sí, claro. Entonces sí, sí me ha tocado ver cuentas muy caras, no tanto en, en los lugares donde yo he estado, pero, a ver, por ejemplo, yo soy un gran fan de ir a Las Vegas, cada que puedo, puta, yo me escapo a Las Vegas, ya sabes, y llegas y, a ver, son lugares carísimos, güey, todo, todo, todo en Las Vegas, es estúpidamente caro, son, o sea, si quieres un trago, son veintiséis, veintiocho dólares, ya sabes, en cualquier lugar, y si te metes un concierto, pues son setenta dólares el pinche trago, o sea. como entre quinientos y ochocientos pesos, o hasta un poquito más, o hasta mil quinientos en los conciertos, pero por tragos, o sea, güey, sí, algo que te echéas en quince, veinte minutos. Te lo dan en un pinche vasito así, con Pepsi, güey, de, o sea, de las decarbonatadas, ya sabes, o sea, güey, o sea, pésimas cubas, ¿no? Ya sabes, pero, pero es muy caro, y pues si los lugares donde te sientes ahí, pues probablemente sean lugares que vayan a llegar a cuentas mínimo de unos cuatro o cinco mil dólares, ¿no? O sea, si ves a alguien que está cenando bien, que pide botellas de vino, que son tres, cuatro personas que están ahí, aparte se echaron los coctelitos, y pues obviamente esa cuenta no les va a bajar de unos tres mil o cuatro mil dólares. Es, es, es impresionante, y luego ocurre un fenómeno muy, muy, muy extraño, ¿no? Cuando las personas están consumiendo a veces, pues ya sabes, aquí, pues se dan el, el lujo aquí, presumiendo un poco de, yo puedo pagar, este, eso, yo recuerdo un, un restaurante en Mazarina, este, obviamente no voy a decir el nombre porque yo voy mucho, pero, este, pues yo no consumo lo que otras personas consumen, hay una botella que se llama Don Perignon, sí, es, es champaña, es champaña, pero es cara también, como, ¿cuánto sale una botella? Pues a precio de tienda, no sé, me imagino que unos tres mil o cuatro mil pesos, o sea, en europea, ya sabes, ajá, en restaurante, no sé, me imagino que unos veinte a lo mejor, o. estaba entre veinte y treinta y cinco mil pesos, más o menos, recuerdo por ahí, pero si había una mesa que, o sea, cada, específicamente en ese restaurante, cada vez que alguien pide, por ejemplo, si pide una botella como Moet, que también la Moet es como, de alguna u otra manera empieza dentro de las botellas como caritas, ¿no? Sí, sí, claro. El restaurante ya como que apaga las luces, y este, y le da como velas a estos cuates, a los que están en la mesa, y ya les llevan la botella y todo eso, no hacen como su show, pero si piden esa botella, apagan prácticamente hasta la música, ponen una canción especial, todos los meseros, se detienen, y empiezan a darle vueltas al restaurante con la botella, y luego te la llevan, no te miento, en esa mesa yo creo que se habrán consumido, cuando yo estuve ahí, se habrán consumido unas 6, 7 botellas, y eran 4 personas, o sea, ya de repente esas botellas son más para, para tirar aquí como, este, no, a ver, hay mucha gente que, trabajé un tiempo en antros también, y, o sea, yo veía gente que pedía las botellas solo para que, para tirarlas, para que, exacto, para que se las llevaran con la bengala, y a la chingada, ya sabes, o sea, también mucha gente que sí se las toma, pero, la mayoría es, véanme, aquí estoy, ya sabes, o sea, es un véanme, aquí estoy, para eso lo hacen, incluso los antros, pues juegan con eso, o sea, de repente pasan con, una tina con 10, y las van paseando pensando que alguien las pidió, para ver a quién se le calienta el pinche cerebro, y pues le pide, le dice, a ver, pues tráeme una igual, ¿no? o sea, yo también quiero ser importante, o sea, también pues juegan con eso todos los lugares, ¿no? o sea, no, porque luego si, si estás ahí, ves como, la cantidad de botellas de champaña que vende un antro son, es increíble, desconozco el número, pero es increíble, o sea, pasan y pasan y pasan y pasan botellas de champaña, y dices, güey, o sea, cuánta lana están, para tirarla, porque si hay mucha gente que literal llega, la abre, la voltea en la pinche hielera, y nada más es, ya me vieron cómo tengo mi botella, y tantan, ¿no? Sí, se graban sus historias, la avientan un ratito, y ya. Bye. Es, es, es impresionante, ¿verdad? Que es impresionante yo que tomo cerveza, imagínense. Sí, yo me tomo y compro mis 10 chelitas, y ahí me las tomo. Sí, claro. Pues, es, es, es muy interesante todo el fenómeno, este, que, que ocurre, pero te iba, te iba, te iba a decir y te iba a comentar algo, que a veces con esas personas, pues, se dan aquí el taco, el taco de, pues, mira, soy importante y lo que quieras, y a la hora de pagar, es cuando se arma el desmadre. Claro, siempre, a ver, siempre está, el, siempre, en todos los grupos, me imagino, hay, el güey que le encanta andar en el pedo, pero que no tiene, ¿no? Y el güey que le encanta andar en el pedo, que tiene, pero que, ya que llega a la cuenta, no le gusta gastárselo, y, pues, el otro güey que tiene, le vale madre, y dice, bueno, si tú no tienes, yo te invito, ¿no? Entonces, sí, siempre pasa que, pues, al final llega la cuenta, y entonces, ah, güey, es que tú me habías dicho, y yo la vez pasada pagué, entonces, no pidas, ¿no? O sea, entonces, no pidas, güey, o sea, si no querías pagar, no pidas, o tómatelo en tu casa, ¿no? Porque aquí ya hiciste chambear, o sea, porque luego, mucho de ese pleito, termina en que, no dejen propina, güey, ¿no? Sí. Y, pues, no fue culpa del mesero, ni del ajustes, ni del de la cocina, ni del de la barra, porque ahí despelucan, o sea, a ver, tú la propina, pues, la repartes para todos, ¿no? O sea, cada quien, cada lugar tiene sus porcentajes, pero vamos a suponer que, seis, ¿no? Y ese seis, pues, va para la caja, para la barra, para la de los baños, para el ajustes, para todos los demás que trabajan en el lugar. Entonces, güey, que tú te pelees con tu cuate por quién va a pagar, y que paguen, y que no junten la pinche propina, es una mamada, porque, pues, al final, pues, todos los demás hicieron su chamba, ¿no? O sea, si comiste bien, si te atendió bien el mesero, sí, o sea, y al final, pues, a los únicos que atoras son a ellos, porque incluso hay lugares. Ellos tienen que pagar. Exacto. Ellos tienen que, o sea, digo, hay lugares donde, pues, obviamente el gerente dice, no, pues, obviamente no te voy a quitar el seis, porque yo sé por qué no te lo dieron, ¿no? Pero ellos están obligados a pagar. O sea, si tú les dejas nada más el ocho, ni pedo, pues, el seis lo tienen, o el ocho incluso, ahí ya depende mucho del lugar, cómo dividan porcentajes, ¿no? Pero ellos de sus cuentas tienen que mojar, pues, cierta cantidad para que todo el demás equipo, pues, también reciba de las propinas, porque, pues, todos trabajan, ¿no? O sea, eres el que pone la cara, pero él no prepara el cóctel, él no lo sirve, él no hace la producción, él no cocina, él no recibe a la gente, o sea, entonces hay que repartir para todos, y cuando, justamente cuando se pelean, y cuando piden, y piden, y piden, y luego, ay, este, no sé por qué no pasa mi tarjeta, pero mañana vengo y te pago, ya sabes, te dejo mi celular, o sea, pasa muchísimo, también pasa muchísimo, ¿no? Y hay gente que sí, por ejemplo, o sea, me tocó una vez, que literal, era un cliente que teníamos de mucho tiempo, y literal no pasaba su tarjeta, ¿no? Y le digo, güey, te dejo mi reloj, y yo, no, o sea, yo sé que no vas a dejar de venir, o sea, por esta cuenta, ¿no? O sea, sí, hay veces que también pasa, son muy pocas, pero también pasa que luego, sí, no es tema de él, sino, sí, de repente, pues la tarjeta te falla, güey, ya sabes, o ya no sabías que habías pagado tanto, y ya la sobregiraste, o tienes que marcar al banco para que te lo autoricen, y pues ya después de un pomo a las 3 de la mañana, pues ya no, pero bueno, regularmente el que termina puteado ahí, siempre es el mesero, ¿no? De entrada y de ahí, pues todo el equipo de atrás, pero cuando se pelean por estar pidiendo, y mamaseándose, y yo puedo más, y ya llega la cuenta, y nada más los ves, que digo, no todos, también hay gente que pide como pinche loca, y llega, le lleva la cuenta, y o sea, ya sabes, o sea, me pasaba en los antes, teníamos clientes que, o sea, ya los meseros se sabían el NIP de las tarjetas, ¿no? O sea, de que el mismo cliente llegaba y le decía, pues tú cóbrate, y ya sabes, le pones tu 20 de propina, y lo que sea, ¿no? Ni siquiera veían la cuenta, o sea, o sea, también hay clientes que sí les gusta mamasear, y que sí se lo gastan, y que sí lo tienen, ¿no? Claro. Pero no son la mayoría, la mayoría es el que le gusta demostrar que puede estar en cierto lugar, y probablemente no puede, ¿no? O sea, solo está ahí, solo está ahí tratando de demostrar algo que no es cierto. Claro. Sí, voy al baño, ¿no? A mí me pasó que en algún momento, este, me dejaron mis amigos, me dejaron en un, en un, yo ni siquiera tomaba en ese entonces, se habían pedido botellas y cosas, y este, y yo recuerdo que estaba enfrente de un güey que ni siquiera conocía, y me dijo, se fueron, ¿verdad? Y le dije, sí. Y ya el vato, pues, el vato también, o sea, como de, bro, aquí te dejo 500 pesos, así como de, o sea, yo lo voy a pagar, o qué. 500 de los 6 mil, ¿no? Gracias, yo no tomé, güey. Sí, no, yo no tomaba para absolutamente nada, ya lo pagué, ya al día siguiente, marcándome todo mundo para pedirme perdón, y esto y lo otro, y pues, pues, no se trata, no se trata de eso, a mí ni me gustaba ir al, ni me gustaba ir al, al antro, ni eso, ahora voy un poquito más, por mi novia, que le gusta un poquito, que le gusta chelas madre, y este, y ya, y ya se pide su botellita, que le gusta whisky, y yo mis chelas, y ahí, tranquilos y felices, entonces, sí, es, es, es interesante, oye, hermano, ya para ir, para ir finalizando, quisiera hacerte una pregunta que puede ser de repente medio polémica, siendo, siendo objetivo, siendo, ¿cuándo sí y cuándo no dar propina? ¿Cuál es tu opinión como chef? A ver, digo, yo sé que la propina no es obligatoria, claro que no es obligatoria, este, yo soy un, digo, viviendo el medio todos los días, creo que todos deberían de dejarla, siempre y cuando, se sientan cómodos con lo que recibieron, tanto en alimentos, como el servicio que le dio el mesero, claro, como, y digo, también, a veces hay que tener un poquito de conciencia, decir, a ver, me senté en un lugar que está hasta la madre de gente, y se tardaron un poquito más con mi agua, está bien, o sea, no le dejes el 15, pero, pues tampoco le dejes el 5, porque obviamente él tiene que repartir de eso, y ahí es donde le pegas al mesero, ¿no? Que, que yo soy fiel creyente que lo que deberían de hacer es, pues, incrementar las nóminas de las cocinas, ¿no? Pero bueno, o sea, no va a pasar, o no pronto seguramente, entonces, yo creo que sí es básico que dejen propina, y, siempre y cuando hayan recibido el carácter adecuado, oye, si tú llegaste y te sentaste solo, y se tardaron un horno en ofrecerte una cerveza, güey, y luego la pediste, y no te la llevaron, y pediste de comer, y te llegó fría la comida, claro que no, o sea, no dejes nada, ¿no? Porque no recibiste el servicio por el que ellos van a darte, o sea, pues ellos van con la intención de la propina, no de su sueldo, ¿ya sabes? O sea, ellos van, o sea, a atenderte bien y feliz para que tú les dejes buena propina, entonces, si no están haciendo eso, la verdad es que no, no merecen una propina, ¿no? Claro. Y si es un tema bien polémico, o sea, nosotros regularmente lo que hacíamos en el restaurante allá, cuando alguien no dejaba propina, era salir y hablar con el cliente, ¿no? Y decirle, o sea, no te la estoy pidiendo, solo quiero saber como, o sea, ¿qué pasó? Como socio del lugar, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué fue lo que te faltó para dejar propina? Y muchas veces te dicen, no, yo no dejo propina, o sea, no me faltó nada, pero yo no dejo propina, ¿no? Claro. O a veces sí te dicen, la verdad es que pedí 40 veces esto, y luego no me lo llevaron, y me llevaron otra cosa, y dices, bueno, está bien, o sea, no sales a exigirla, sino sales como a ver el por qué, qué fue lo que falló, ¿no? Y también, lo que te decía hace rato, la mayoría es el güey que ya se empedó, y que ya no, o sea, que ves, ya sabes, cuando llegan y dicen, pero ábreme 19 cuentas, ahí ya sabes que va a haber un pedo, ¿no? O sea, ya sabes que al final, ábreme la cuenta esta, esta, esta. Exacto, porque al final, pues el que se fue primero, pagó sus 120, pero sin propina, y luego el otro sus 500 sin propina, y al final el que queda, pues era una cuenta de 20 mil, y solo quiere dejar la propina de, de sus mil, ¿no? Y dices, wey, o sea, ¿no? Y el pobre mesero, pues, de entrada se puso una chinga en abrir 19 cuentas, y estarse acordando de quién era cada pinche cuenta, ya sabes. Claro. Y a quién le comando, a quién no, y no equivocarse de a quién se lo entrego, y luego. Ah, es un trabajo. Por los atoran, y no les dejan la propina, ¿no? Entonces, yo digo que la propina obviamente es 100% opcional, yo recomiendo que la dejen siempre, y que lo mínimo que dejen sea el 10, o sea, si recibieron un servicio normal por el que ibas, deja el 10, wey, o sea, te atendieron como, o sea, como cualquier persona, ¿no? Te sentaste, te llevaron tu vasito, tu platito, comiste, te recogieron, te fuiste, si hubo un valor agregado, o sea, si el mesero estuvo ahí contigo, echándote la mano, y se acercó el capitán, oye, ¿cómo está? O sea, el chef, y les gustó el plato, bueno, ya de ahí para arriba, pues hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Pero bueno, si recibiste como una experiencia un poquito más. Claro. Fuera de sentarte en cualquier lugar a comer, pues súbete al 15, ¿no? Y de ahí para arriba, a ver, o sea, yo a veces, si me atienden muy bien, dejo el 20. Sí, claro. O sea, ¿no? De ahí ya tú, o sea, para arriba, pues nadie te va a hacer bronca, ¿no? Pero sí, creo que lo mínimo, si recibiste un servicio cualquiera, o sea, normal, completamente normal como el de cualquier lugar, o sea, lo mínimo que deberías de dejar, pues es el 10%, porque si lo piensas, o sea, entre toda la gente que se reparte eso, güey, o sea, no es nada, ¿ya sabes? O sea, no es, sí, sí, O sea, a lo mejor, pues sí, la gente dice, no mames, voy a dejar el 15 de una cuenta de 10 mil, sí, pues vas a dejar 1,500 pesos que se van a repartir a lo mejor entre 15 personas, güey, le vas a dejar 100 pesos a cada quien, ¿no? O sea, no es, ya sabes, o sea, sí es mucho, pero ya si lo pones entre toda la gente entre la que se va la propina, pues ya no es tanto, ¿no? Claro. Pues es interesante la perspectiva desde tu lado, este, yo igual, yo siempre dejo el 15 regularmente, a mí hasta cuando me tratan mal, me da pena, ¿sabes? Me da pena dejar menos. es una tontería mía y eso, y este, y sí, a mí lo único que me molesta es cuando estoy en un lugar y me llevan la cuenta ya directamente con el 15%. Con el 15, claro. Porque yo lo voy a dejar, pero si vienes y me lo exiges, eso es diferente. No, y a ver, digo, igual yo estoy mal, pero yo recuerdo que, o sea, ante Profeco no podías ya imprimir en tus tickets ni sugerir, ni siquiera sugerir dejar propina, déjate el 15, el 20, el 50. O sea, según yo ya no se podría, no se podía ni siquiera sugerir o incitar a que el cliente dejara propina. Y bueno, también, o sea, como dices, o sea, eso a nadie le gusta, estoy seguro que a nadie en el mundo le gusta llegar y ver en un ticket propina sugerida, el 15, ya te ponen hasta el monto, ¿no? De 296.40 de tu 15%, ¿no? Y es lo que te cobra, ni siquiera es porque te lo preguntan. ni siquiera te lo preguntan, o también luego llega el mesero, y ¿cuánto te pongo de propina el 20? O sea, igual y si te lo quiero dejar, pero déjame decidir a mí, ¿no, güey? O sea, sobre todo en el tema ya más de barantro, ya llegan así como de, ¿cuánto le pongo el 20? Uy, o sea, igual y si quiero dejártelo, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tú te autodejas tu 20% de propina, ¿no? O sea, ahí es donde ya te sientes como que te clavaron el diente, que dices, ah, o sea, eso ya no fue como, como, oye, ¿tu cuenta cerrada? Porque esa es la manera más bonita de pedir la propina, ¿no? ¿Tu cuenta va cerrada? Y ya ahí la gente da su, pero, o sea, no es lo mismo decir tu cuenta cerrada, ¿tu cuenta con el 20? Oye, güey, pues no, güey, o sea, o sea, o es lo correcto decir propina, porque a veces te dicen servicio, ¿no? Sí, claro, agregamos algo de servicio, o de propina, o sea, creo que el término, o sea, tratan de evitar el término propina, pero, pero creo que es lo correcto de repente, pero es lo correcto, claro, sí, y quieres dejar propina, o sea, oye, y una pregunta, así como al principio te conté la historia de esta persona que le pidieron una bebida medianamente exótica, ¿tú has conocido platillos que dices, ¿es neta que alguien se lo va a comer? Este, o ¿es neta que me lo pidieron? Sí, a ver, es un tema cultural, creo yo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en México, pues no estás acostumbrado a ver a alguien comiéndose una cola de cocodrilo, por decirte algo, ¿no? Y, pues en Australia es como su pollo, ¿no? Como su día a día. Entonces, sí, luego, hay gente que sí, por ejemplo, cuando me han contratado como para eventos privados, sí te piden cosas que dices, o sea, sí las hago, pero ¿dónde lo consigo, no? Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues te vas al mercado de San Juan, y probablemente encuentres todo lo que te piden, pero sí son cosas que a lo mejor para la gastronomía mexicana, pues no serían lo más común. A ver, como si tú te vas a Estados Unidos y les quieres dar escamoles, ¿no? Pues no necesitan comer los huevos de las hormigas, o sea, o los grillos, ¿no? O sea, pues es como cultural, pero sí que lo vemos exótico aquí. ¿Por qué? Porque, pues no es, para empezar, no son animales que tenemos aquí o que cazarías aquí, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de San Juan te venden carne de león, ¿no? O sea, ¿quién se va a comer un león? O sea, pues probablemente allá, pues en África, pues si lo casas, te lo comes, ¿no? Digo, desconozco, no sé, pero es supervivencia, o sea, la gente se puede comer lo que sea, ¿no? O sea, se comen en Perú, se comen las llamas, pues está bien, pues es como tu vaca, ¿no? O sea, y es su cultura, es comerse eso, ¿no? Sí. Entonces, si hay gente aquí que te pide platos que no necesariamente son súper exóticos, sino que son de otros lados y que pues para prepararlos probablemente sí tengas que irte al mercado de San Juan o algún lugar parecido para conseguir esas cosas que no conseguirías si vas al súper, ¿no? O a otro lado, ¿me explicó? Entonces sí te piden cosas diferentes, exóticas, medio raras, este, pero pues todo depende exótico para quién, ¿no? A ver, hay mucha gente que no come pato, ¿no? Sí, claro. Mucha, muchísima, y ven el pato como algo exótico, y puta, el pinche pato es de lo más común, ya sabes, o sea, o sea, no es como algo muy complicado, a ver, se puso como de modita ahorita comer jabalí, ¿no? Que llevan el jabalí completo, te lo ponen en un asador, le están dando vueltas, no es exótico, es un cerdo salvaje, güey, ya sabes, es, o sea, no estaban acostumbrados a comerlo, pero bueno, no es exótico, sigue siendo un puerco, ya sabes, obviamente cambia el sabor, la textura es más dura, pues sí, porque es un animal salvaje, sí, se alimentaba también de otras cosas, o sea, no está en crianza como los porquitos que te come siempre, ¿no? Pero bueno, no es exótico, solo es, depende que estás acostumbrado tú a comer, o que no, no hay gente que la come víboras, hay gente que come escorpiones, güey, este, todo, no hay gente que, o sea, yo por ejemplo soy de ese tipo de persona que si me pones esto, pues lo pruebo, ¿no? O sea, no importa que sea, lo pruebo, ya si está culero, pues no me lo, o sea, no me lo voy a comer, ni voy a decir que está bueno, o sea, por ejemplo, me pasa con el hígado de pollo, ¿no? La primera vez que lo probé, o sea, yo creo que es de las pocas cosas que he comido que si dije, o sea, esta madre yo no le vuelvo a entrar jamás, ¿no? ¿A qué perdón? Al hígado de pollo, o sea, ese sí dije, o sea, nunca más, güey, ¿no? Ni el hígado, ni los corazoncitos, o sea, no jalo, ¿no? Ya los probé, no me gustan, y a ver, eso podría ser a lo mejor exótico para alguien, pero si tú vas a un lugar de espadas, güey, te los bajan en una espada, 200, ya sabes, o sea, deja de ser exótico, depende de dónde lo veas, ¿no? Pero sí, pues hay gente que está acostumbrada a comer lo que caza, y cuando comes lo que cazas, pues comes todo, ¿no? O sea, al final, digo, no digo que yo cace mi comida, pero lo que ves tan exótico como tú lo quieras ver, es esa comida exótica que vas a tener, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para cada cultura es exótica otra cosa. Allá, fíjate que allá en Chiapas, este, y esto lo conocí porque en algún momento a un gobernador que teníamos allá le ofrecieron ese plato, y le dijo a su asistente, pues, vas, y era una rata de monte. Ok. Era una rata tal cual, pero pues era de monte, era una rata salvaje, digámoslo así. Sí, sí. Y tú ves la rata con la cola en el plato con la cabeza, y un buen amigo que se llama Alan, pero tiene un canal que se llama La Cocha Team, de un canal que se llama Reto Jorgeis, este cuate prepara cosas extrañas y se los da a probar a todos y en algún momento hizo esto. Y la neta, sí, yo vi que uno se comió la cabeza, la mordió, o sea, con todo y huesos, y te dije, hijo de su. Sí, sí. O sea, hay cosas que son más que nada como mentales, ¿no? Que dices, o sea, no lo haría, o sea, deja tú por lo que vayas a ver, sino por lo que es, ¿no? Que dices, no, no me lo voy a comer, ¿no? O sea, una tarántula, por ejemplo, ¿no? Que dices, o sea, nada más de saber que me estoy metiendo una araña, o sea, no importa si sabe bien, si sabe, ¿a qué puede saber? O sea, frita, pues, pinche chicharrón, ¿no? Pero no deja de ser una tarántula, güey. O sea, dices, no, no me la quiero comer, ¿no? O sea, juega ahí tu mente con, con lo que, no sé, a lo mejor si tienes fobia a las arañas, y te ponen una pinche tarántula, o sea, no hay manera de que yo me meta eso a la boca, ¿no? O sea, no va a pasar jamás, ¿no? Pero si te vale madre y tenías una tarántula de chiquito, de mascota, igual dices, sí, la pruebo, pues, ¿qué más da? O sea, ¿ya sabes? Oye, comidas, comidas peligrosas, es que justo cuando yo vi el tema de la tarántula, yo fui a ese mercado, Mercado San Juan, que está ahí en el centro histórico, prácticamente a unas cuadras, si no lo conocen, eh, y son de mente abierta, pues, vayan a verlo, porque, sí, a probar, porque hay lugares, aparte, fuera de todo lo que venden, o sea, hay lugarcitos de mariscos, güey, de tapitas, de vino, de, o sea, hay de todo, ¿no? Para irte a comer un día, o sea, no tienes que ir a comer león, venden cosas normales también, ¿no? O sea. Sí, de diferentes países y toda la cosa, sí. Es muy limpio también, por lo que yo recuerdo, y este, y si ahí te venden, pues, la tarántula, ¿no? Y te la, te la, te la chingas, pero si no, supuestamente, si no la limpian bien, puedes correr un peligro de, de que te pueda pasar algo. Sí, es, o sea, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el pez globo, que, pues, también allá los, los asiáticos, o sea, lo tienen como un, pues, manjar, ¿no? O sea, incluso hay una certificación para que tú puedas servir un pez globo, ¿no? Hay una certificación de cómo abrirlo, de cómo limpiarlo, porque, pues, al final es, es venenoso el animal, ¿no? Igual, este, hay, la verdad no recuerdo cómo se llama la víbora que se comen, pero, igual, le tienen que quitar los colmillos de cierta forma para que no se le vaya el veneno a, al cuerpo que se van a comer, ¿ya sabes? Sí. Esas son como las comidas peligrosas, o allá también los japoneses creo que son que se comen los, los pulpos, pues, recién matados, ¿ya sabes? O sea, los cortan, todavía se mueven esas madres y luego. El nervio y todo. Se les pegan las ventosas en la garganta, ¿no? Porque, pues, al final, pues, sigue funcionando más o menos el, el pulpo. Entonces, pues, sí, a ver, hay comidas peligrosas, pero, pues, es que la pregunta es cómo, si no las pruebas, ¿cómo sabes que era peligroso, ¿no? Claro, sí. O sea, por ejemplo, yo creo que ahorita ya nadie se va a comer un murciélago después del COVID, ¿no? Ya saben que es peligroso, pero. O sea, había gente que se lo comía, Pero claro, pues, por algo pasó, ¿no? O sea. Sí, esa es la comida que vendían, ¿no? Y por ahí salió el. Exacto, o sea, yo creo que, o sea, está bien probar de todo, pero sí hay cosas que a lo mejor podrían ahorrarse el comérselo. O sea. Oye, y dentro de esas cosas raras que, que hay, hay clientes con peticiones extrañas. Ya me dijiste que sí, que te piden un animal que, pues, hijo, ¿y dónde lo consigo? Pero tal vez en una comida normal. Oye, quiero, quiero comer pollo, pero así crudo, métemelo al caldo. Sí. Si llega a pasar, digo, no sé, yo estoy aquí. O sea, con el pollo, ¿no? Porque si te comes eso crudo y si probablemente lo mates, ¿no? Pero, pero bueno, si hay gente que pide cosas probablemente no exóticas, sino que tú dirías, pues yo, o sea, jamás lo haría, ¿no? O sea, jamás le pondría limonada, mostaza, ¿no? Exacto, o sea, no sé, te piden, o sea, les llevas un salmón y te piden tajín y dices, güey, en serio, o sea, o sea, no mames, ¿no? O sea, se lo llevas, pues al final se lo va a comer, pero dices como, güey, o a ver, en el italiano teníamos pizzas, pues pizza napolitana, ¿no? O sea, el catsup. Sí, güey, llegan y te dicen, no tienes catsup, güey, o sea, ¿no? O la gente que le echa, güey, chile a la, o sea, le sirves una pasta y te dicen, no tienes salsa, ¿salsa para qué? Para la pasta, o sea, no seas mamón, ya sabes, o sea, pues esas son como las cosas, o sea, y no raras, porque, tío, si a ti te gusta, pues es como el que le gusta su huevito con catsup, ¿no? Pues está chido, o sea, o sea, yo jamás lo haría, pero si te gusta ponerle catsup, pues ponle pinche catsup a tu huevo, ¿no? Es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Pero, así que me hayan pedido como, pues cosas muy raras de mezclar, pues a lo mejor y no, pero bueno, porque yo veo como muy normal mezclar muchas cosas, ¿no? O sea, yo de repente, o sea, ahí en el canal si te metes, güey, pues un día envolví chicharrón prensado en las bojitas estas de arroz japonés y lo empanice y lo freí, güey, o sea, ¿no? Son cosas que probablemente no haría mucha gente, pero a mí se me antojó hacerlo y sabía chingo, ¿no? O sea, entonces no se me hace muy raro. Hay cosas que probablemente como chef si dices, eso no baja más, güey. Como meter un tamar en un bolillo. O sea, eso es bueno, fue una buena idea, pero, pero sí, o sea, exactamente, si lo ves culinariamente no hubieras dicho, güey, voy a poner masa dentro de una masa, ¿no? O sea, no, no va. Entonces, si cuando te piden, no sé, si les está sirviendo, pues, no sé, güey, mole, y te piden a lo mejor limón, dices, güey, ¿neta le vas a poner limón al mole, güey? O sea, se tarda, o sea, es un platillo que se tarda cinco o seis horas, tú le vas a reventar un limón para que sepa todo, menos a todo lo que tiene, porque además tiene, treinta y cinco ingredientes y le vas a poner limón para que no te sepa ninguno de los treinta y cinco, güey. Entonces, sí, esas son como las clases de cosas que sí me tocan y sí dice, pero pues te chingas, ¿no? O sea, pues dices, pues sí, pues ahí está, o sea, quieres ponerle limón, pues es tu bronca, también están los clientes, digo, aquí no es afán de criticar, nada más si es chistoso recordar, de hecho pongan ahí la combinación más rara que a ustedes les guste y que la gente diga, no manches, o sea, y la preparamos, y la preparamos, la preparamos en mi canal, este, por ejemplo, a mí, digo, no sé qué tan, para mí era como muy común, pero ya vi que no, o sea, regularmente a los plátanos fritos, los, les ponen como crema a veces, yo les pongo mayonesa, no sé si sea raro, ah, si eso está raro, pero bueno, es, o sea, es que el plátano es dulce, güey, la mayonesa no, ya sabes, o sea, incluso a veces ni le ponen crema, les ponen lechera, porque pues es más, más dulce, pero es como el aguacate, aquí jamás te comerías un pinche aguacate con azúcar, ¿estás de acuerdo? Ajá, con azúcar, guau, y pues hay lugares donde es un postre, o sea, literal, ponerle azúcar al aguacate y cucharearlo, y sabe rico, güey, o sea, yo alguna vez compramos una máquina para hacer helados, y una vez hicimos un helado de aguacate, güey, y la verdad es que sabe bueno, o sea, no te lo esperas, pero sabe bueno, no sé si tus pinches plátanos con mayonesa se van buenos, no quisiera probarlos, pero te prometo que algún día los voy a probar, para ver si sí, 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 yo sí soy muy fan de eso, siempre me compro, voy a súper, me compro mis plátanos, se echan a perder, y me compro otro, para ver si ya me los puedo hacer, pero sí, hay, hay este, hay de todo, oye, también dentro de esas cosas raras que hace el cliente, si está el cliente que hace limonada, ¿no? Sí, claro, que te pide, te pide los limoncitos, o sea, te pide el vaso con agua, y luego te pide los limones, y ya después voltea con el, y le dice, oye, no tener azúquita, el de la barra, o sea, nada, sí, te digo, en este tema sí hay un chingo de gente que lo hace, güey, o sea, incluso que agarra el pan, y le embarra mantequilla, y luego casi casi te pide, no tendrás una rebanadita de queso que me regales, si quieres te haga un sándwich, para que te vayas feliz, güey, ¿no? O sea, sí pasa mucho que la gente se siente, o sea, por eso, ¿no? Como por tu entrada, si tienes como un appetizer, por así decirlo, de cuando te sientas, mucha gente si va ahí, se aprovecha de eso, ¿no? O sea, muchos lugares sí te dan cosas, y al final no importa porque es redituable, tú lo tienes costeado con lo que te va a consumir, ¿no? Claro. Pero pues ya si llegan y te chingaron, o sea, ya no te pagaron ni los 25 de la limonada, pues ya saliste madreado, ¿no? Ya no te fue business, güey. Sí, no, hay gente, igual las servilletas puede ser otro tema, ¿no? Que de repente si hay gente que se... Se llevan. ¿Sabes qué te digo? Se llevan las servilletas. Se llevan las servilletas, se llevan saleros, si dices... ¿Platos se han llevado alguna vez? Platos, o sea, yo estoy seguro que sí, pero bueno, es más difícil porque ya, o sea, regularmente, o sea, te lo digo porque conozco gente que lo hace, que me lo ha confesado, güey, se lo llevan en las bolsas de las chavas, ¿no? Entonces, pues a la chava regularmente no le gusta que le metan un pinche plato con mole a la bolsa, ¿no? Entonces, pero bueno, el salero, pues no pasa nada, la cuchara, pues la limpias con una servilleta y no pasa nada, güey, ¿sabes? O sea... Sí, la envuelves. Exacto, no pasa nada, pero sí, ya a lo mejor un plato, pues está un poquito más complicado, pero no dudo que alguien lo haya hecho, no lo dudo ni tantito, o sea, ni tantito. Seguro vas a ver que cuando van a subir fotos de, yo me robé este de aquí, vas a ver, vas a ver. Yo tengo, ¿qué es lo que? Yo creo que tengo algo por ahí, no, no recuerdo exactamente, creo que un vaso, pero era un vaso que me llevé así de... Sí, de que sales chupando y te llevas tu vaso y ya nadie te dice nada, ¿no? Sí. Claro. Pues interesante, bro, no sé si hay algo que me faltó preguntarte, no, no, no sé. Pues nada, digo, creo que hablamos de un poquito de todo, creo que estuvo bastante bien. Oye, quisieras dejar algunas redes sociales o información tuya, algún negocio que la gente quiera visitar, no sé, te pregunto. Sí, les dejo mis redes sociales, estoy como chef.landeta, en Instagram y TikTok, y como chef.landeta en YouTube, acabo de empezar el canal para lograr ser como Chema y Pepe. Pepe. Pepe y Chema. Entonces, pues esas son mis redes, ahí estoy, estoy, ahora sí que ahorita ando haciendo varios eventos, cenas, estamos agarrando lugares, ahorita me estoy moviendo un poquito ya fuera de los restaurantes, más en el tema de redes sociales, de eventitos, y ya estamos agarrando bien vuelo, buen vuelo. Excelente. ¿Qué tipo de contenido vas a estar subiendo ahí a YouTube y todo eso? Estamos subiendo recetas, muchas recetas, subiendo tragos, platillos nuevos, diferentes, mucho humor, la verdad es que es un canal, pues, diferente a, al de todos que ponen sus manitas y le dan vueltita y sale la tablita, ¿no? Está un poquito más agradable, más dinámico, entonces ahí si quieren seguirnos, estaría excelente. Vamos a dejar por ahí en el primer comentario su canal, sus datos, su información, todo eso, este, que nos comparta, y pues nada amigo, de verdad muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista, gracias por la paciencia y por la apertura de contarme tantas cosas que de repente alguien que trabaja en una cocina no se animaría a contar, pero me gusta la transparencia que, que, que vienes y nos traes. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, fue un gusto venir acá a la bella CDMX a convivir con ustedes. Encantadísimo, pues, bueno amigos, a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y pues nada, invitarlos a que se suscriban al canal de, de, de nuestro buen amigo Ricardo, y este, también por ahí, denle like, pónganle la campanita aquí también a los videos que hacemos nosotros, si nos están escuchando a través de Spotify, ya saben que pueden darle seguir, activar la campanita, ponerle 5, 4, 3, 2, este, 1 estrella, servicio sugerido, 5 estrellas, así que, exacto, entonces pues ya, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego. Listo. Listo bro. Listo bro.